El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, inició en Bruselas una campaña para que las naciones que forman la Unión Europea también trasladen sus embajadas a Jerusalén y la reconozcan como la capital de Israel, como lo hizo el presidente estadounidense Donald Trump. La visita de Netanyahu a las instituciones de la Unión Europea es la primera de un premier israelí en 22 años y ocurre en medio a una nueva escalada de violencia en Medio Oriente desatada por la decisión de Trump la semana pasada. Antes de reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores de los 28, Netanyahu defendió que el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel es la base para la paz en la región y calificó derisible las resoluciones de la ONU sobre el estatus de la ciudad, también reclamada por los palestinos como capital de un estado que reclama fundar, Notimex.